La Casa de Papel Merlí, Merlí ¿Por qué elegiste a Merlí por La Casa de Papel? La Casa de Papel no la vi Todo el mundo la está viendo y me dijeron que la vea Pero justamente por eso no la quiero ver Porque la ve todo el mundo Y Merlí hace bastante la había empezado Y no la quise seguir para no engancharme Y ahora que tuve tiempo la seguí Me vi las tres temporadas en una semana Merlí, los diálogos parecen de cartón Como que la gente espera que vos termines de hablar Para que yo hable Y no es como una conversación natural No sé, viste que cuando hay una conversación natural Yo te interrumpo, está todo mal Pero son como demasiado respetuosos La Casa de Papel me parece más creíble Entonces nos quedamos con La Casa de Papel La Casa de Papel No miré ninguna de las dos ¿Nicuna de las dos? ¿Los amigos qué miran? No sé, La Casa de Papel me parece más que Merlí Si hago una encuesta en mis grupos de WhatsApp Creo que miran más La Casa de Papel que otra cosa Merlí toda la vida ¿Por qué? ¿Por qué Merlí? No sé, lo amo Yo vi La Casa de Papel Me parece una serie realmente muy buena Muy bien hecha Y la otra no la vi ¿Viste la primera temporada? La segunda La primera temporada únicamente La segunda sale en unos meses nada más Estás a la espera ¿La vas a seguir? Sí, sí, lo voy a seguir porque está muy buena ¿Y vos qué elegís? La Casa de Papel, Merlí Mi hermana ve Merlí en mi casa Así que sí o sí la vamos a tener que ver en Netflix En la compu De reojo tenés que terminar viendo Merlí, ¿no? Sí, comiendo siempre está viendo Merlí Vi un par de capítulos Pero está muy bueno también Hablando de filosofía y todo Cómo la mané de enseñar ¿Y en el grupo de amigos en el WhatsApp ¿No se habla de estos temas? Que son, bueno, son de manera corriente Se hacen jodas Se hacen jodas como siempre Pero no se habla seriamente de eso Las dos son recomendables altamente Me quedo con Merlí Me gusta más Es otro tipo de serie Otro tipo de temática Está muy bueno Pero las dos están muy buenas Muy bien logradas La Casa de Papel Ah, dos a uno ¿Por qué Merlí, por ejemplo? Porque es el profesor que yo quiero tener El que todos quisieran tener, ¿no? Sí, es el profesor amigo ¿Y por qué la Casa de Papel? Y la arranqué hace poco Yo todavía estoy enganchadísimo Y este tema, yo me imagino que en los temas de WhatsApp En la charla de amigos En todas terminan estas dos series en la charla, ¿no? Sí, 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 siempre Siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!